Hola amigos, bienvenidos a otro video, continuamos con nuestra serie de GarageBand en esta ocasión vamos a hablar acerca del baterista o mejor conocido como el Drummer Track Bueno, el Drummer o el baterista es un baterista virtual el cual se puede modificar de una forma increíble y en mi opinión es una gran herramienta y función que tiene GarageBand Entonces para agregar un baterista aquí tengo pues una canción sin batería de hecho esa es la canción que hicimos en el video de creando una canción con loops le eliminé la batería para este video entonces vamos a agregar un track nuevo y vamos a seleccionar obviamente el Drummer Entonces aquí lo que acaba de hacer GarageBand es que analizó las etiquetas que tengo en mi proyecto como podemos ver etiquetó cada una de las secciones como intro, coro, verso, coro y otra vez coro entonces te recomiendo que cuando agregues un baterista a tu proyecto ya tengas seteadas las etiquetas eso le va a facilitar a GarageBand saber qué patrones rítmicos agregar de acuerdo a las diferentes secciones porque también pues se va a dar una idea de que el intro es algo más suave de que el coro es algo más intenso, de que el verso es el patrón rítmico más suave, etc. y aparte analiza en general todo el proyecto como los volúmenes y las diferentes ondas de sonido y basado en eso determina los patrones rítmicos, los volúmenes y las dinámicas entonces como podemos ver aquí hizo un gran trabajo GarageBand vamos a escuchar lo que nos generó ¡Gracias! 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 ¡Wow! como podemos ver hizo un muy buen trabajo GarageBand entonces ahora vamos a ver las diferentes formas en que podemos modificar estos ritmos si nosotros abrimos aquí la librería de instrumentos virtuales Entonces podemos ver que tenemos diferentes géneros musicales, entonces en este caso me dio un rock y está excelente para esta canción. Después dentro de cada género musical tenemos diferentes bateristas, cada baterista tiene su estilo. Aquí me dio por defecto este llamado Kyle y toca un pop rock, este por ejemplo toca un retro rock, hard rock, etc. Entonces está perfecto este, un pop rock es lo que yo necesito. Ahora en la sección de aquí abajo tenemos la librería de baterías o de sonidos, aquí drum kits y tenemos diferentes baterías. Entonces cada batería te va a dar un sonido diferente, el patrón rítmico se va a mantener igual, lo único que va a cambiar es el sonido porque está seleccionando otro kit de batería. Por ejemplo voy a seleccionar este, entonces vamos a escuchar como suena. Me gusta un poquito más, suena un poco más como ambiental, ¿no? Ahora vamos a guardar la librería y vamos a ver los Smart Controls. Aquí podemos modificar los volúmenes de las diferentes piezas del kit, mira. Podemos agregar un compresor también. Y podemos modificar efectos, como por ejemplo el tono de la batería. Y podemos agregar un poco de room. Ahora, cada uno de estos tambores también es modificable si abrimos la automatización. Eso lo vimos en el video de automatización, por si quieres ver más a profundidad eso. Y si nos vamos aquí a las diferentes opciones de automatización, podemos ver que tenemos cada uno de los tambores, platillos, etc. Entonces podemos modificar los volúmenes, diferentes parámetros de los tambores, entonces para que lo tengas ahí en cuenta. Y aquí también podemos agregar efectos, eso también lo vimos en el video de efectos. Entonces vamos a esconder los Smart Controls y vámonos a esta parte que es bien interesante. Vamos a abrir el editor y aquí tenemos más presets. Son presets del mismo baterista que escogimos, ¿no? Entonces cada uno va a sonar diferente, yo me voy a quedar con este. Ahora, cada una de estas secciones, eso es lo interesante, es modificable individualmente. Fíjate como cuando selecciono el intro, aquí hay un número de, hay ciertos parámetros. Cuando selecciono el coro, fíjate como cambian los parámetros cuando selecciono el verso. Entonces por ejemplo, en el intro, aquí tenemos la primera sección para modificar que tan ruidoso o suave, si subimos o bajamos, y izquierda y derecha tenemos la sencillez o complejidad del ritmo, mira. Fíjate como va cambiando la onda. Y luego de este lado tenemos la habilidad de modificar que tambores queremos que suenen y las diferentes variantes de los tambores. Y podemos agregar de hecho aquí algunas percusiones extra. Por ejemplo, aquí quiero agregar unas palmas. Puedo modificar las variantes. Y también aquí abajo, por ejemplo, tengo toms. Pero yo quiero quitar los toms y quiero poner batería. Perdón, tarola. Y quiero meter unos hi-hats. Y aquí abajo podemos modificar también la caja, podemos quitarla o ponerla. Y cambiar las diferentes variantes. Aquí tenemos la opción de acompañar. Es decir, que si yo le doy clic aquí, después puedo seleccionar la pista que quiero que acompañe. O sea, va a como tratar de analizar las ondas de sonido y va a tratar de, por así decirlo, hacer algo que vaya de acuerdo con esta onda. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar la guitarra. Entonces tenemos esta, Lit Guitar. Y fíjate cómo cambia la onda. Entonces trata de encontrar un patrón que va de acuerdo a lo que está haciendo la guitarra. Gran cambio. Luego aquí tenemos más opciones para modificar los rellenos. Podemos modificar también el swing, pero esto va a cambiar un poco más el patrón rítmico. Y podemos agregar candados también al swing o a los rellenos. En caso de que quisiéramos escoger algún otro patrón rítmico, estos dos parámetros se van a mantener iguales. Entonces, por ejemplo, esta fue la parte del intro, ¿viste? Ahora la parte del coro, vamos a ver qué está haciendo. Por ejemplo, aquí quiero agregar un pandero. Quiero hacerle un poco más complejo. Bueno, más ruidoso. Aquí en el verso bajó por completo, entonces lo voy a hacer que baje un poquito más. Le voy a quitar menos rellenos. Entonces, como podemos ver, es una gran herramienta. O sea, estamos hablando de un baterista virtual, el cual lo podemos modificar de una forma extraordinaria. Y vaya que es mejor que usar loops, porque algo que agrega es bastantes dinámicas. Entonces, por ejemplo, si ponemos atención a las dinámicas, especialmente cuando termina esta sección y cuando comienza acá el coro, fíjate cómo agrega esos redobles. Te das cuenta, se siente como un baterista real que le está metiendo esas dinámicas y esos feelings. Ahora, si quieres modificar todavía más estos patrónes rítmicos, te va a enseñar un secreto. Mira, vamos a agregar una pista nueva. Vamos a seleccionar un instrumento software. Vamos a copiar, por ejemplo, este, el intro, comando C. Lo vamos a pegar aquí abajo en el instrumento software, comando B. Voy a silenciar esto. Y fíjate, acaba de convertir todo esto en información MIDI. Esto del MIDI lo vimos en el video de instrumento software, por si quieres entender un poquito más a fondo esto. Entonces, si yo reproduzco esto, va a sonar como un piano, porque nos dio como de efecto un piano. Pero, ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces, vamos a drum kits y voy a seleccionar el mismo de aquí arriba. Bluebird. Y ahora, escucha, mira. ¿Te das cuenta? Acaba de, entonces, hacer toda la batería en información MIDI. Esto lo que me permite es modificar, ahora sí que literalmente, como yo quiera, cada uno de los diferentes tambores. Por ejemplo, estos son los kicks. Estas son las tarolas. Estos los, ah, vienen siendo los toms. Entonces, por ejemplo, si hay un tome doble que quiero agregar, aquí puedo poner uno. Presionando comando, aparece este lapicito. Por ejemplo, si quisiera agregar una tarola extra acá. Acá otra. Entonces, le doy más variedad al ritmo, mira. Aquí, por ejemplo, puedo agregar otra tarola. Y, ¿te das cuenta? Puedo modificar literalmente, como yo quiera, el ritmo. Entonces, como podemos ver, esta función del baterista es súper cool. En mi opinión, es una gran herramienta y función que agregó GarageBand. De verdad, muy buena. Así que te animo a experimentar y sacarle provecho a este baterista virtual. Y bueno, hasta aquí este video sobre el baterista o el drummer track en inglés. Recuerden que aquí abajo en los comentarios, si tienen preguntas, ahí me las pueden dejar. Y yo hago todo lo posible por responderles tan pronto pueda. Recuerden igual suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones. Y los veo próximamente en el otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!